Compra tus juegos favoritos hasta con un 80% de descuento. Link en la descripción. ¿Eso cómo funciona? Tú te puedes venir aquí a tu perfil y ver los regalos que te han mandado y demás y la popularidad. O te puedes venir al perfil de Isco y aquí pone por ejemplo que yo le he enviado este regalo y le aumenta la popularidad en 6. ¿Esto para qué vale? Pues parece que lo único para lo que vale es para aumentar la popularidad de ese jugador. No sé muy bien qué querrán hacer con esto la verdad pero lo iremos viendo. Pasamos. La siguiente cosa que tenemos es una nueva función de partida recomendada. Cuando hay una partida interesante que incluya a los jugadores mejor clasificados se puede recomendar a otros jugadores que la observen. Para garantizar un juego justo habrá un cierto retraso en el progreso de las partidas. Las partidas irán con delay para que tú no puedas meterte a ver a un amigo, chivarle y demás. Eso donde se ve aquí abajo veis que pone justo aquí debajo de mi cámara pone recomendar. Le dais ahí y yo por ejemplo me vengo amigos y aquí me pone todos los amigos que están jugando y demás. Si yo le diera aquí al play me metería a su partida y veríamos lo que ellos están jugando. ¿Vale? Podéis darle aquí. ¿No veis? Si le dais a la estrellita os suscribís. Entonces solo los que vosotros queráis. Os sale aquí y los podéis observar directamente sin necesidad de tener que buscarlos. Aquí arriba por ejemplo podéis buscar poner y TLB guión bajo Zantax y entonces si estoy yo en partida podéis verme, buscar a Isco, a quien queráis. Luego vamos a ver qué más cosas han metido aparte de eso de recomendar. Nos venimos por aquí y dice papá papá los exploradores pueden elegir si quieren permitir que otros observen su partida o no. ¿Dónde se permite eso? Te vienes aquí y aquí en sistema abajo del todo pone observando, activar observador. Así lo dejas y si lo quitas otros jugadores no podrán observar tu siguiente partida. Lo pones y sí que podrán observarla. Eso ya a gusto de cada uno. Nos venimos por aquí y seguimos con el tema incorporación de una nueva función. ¿Vale? Jugador verificado. Los exploradores pueden oprimir el botón verificar de la esquina inferior izquierda de la interfaz principal para ver los jugadores verificados del servidor actual. ¿Vale? A mí me pone certificado oficialmente. ¿A ti qué te pone abajo a la izquierda, Isco? ¿De qué? Abajo a donde pone recomendar. A la izquierda ¿qué te pone? Certificado oficialmente. Certificado oficialmente. Ahí le dais y es donde vemos... Bueno, pues ahora mismo no se puede ver nada porque todavía no han metido a ninguno. Estos jugadores certificados serán los que pongan... Por lo que me han dicho a mí, ¿vale? Porque estoy hablando con los de Titan Studio y a mí me iban a dar el certificado este y demás. Serán los elegidos por Titan Studio, ¿vale? Por los chicos de Creative. No sé muy bien cómo funcionará esto. Pues creo que se les puede enviar regalos y se les vota o no sé qué rollo. Vamos a verlo aquí. Verificado. No te dice nada, pero por lo que me dijeron es que ahí te pueden votar y es más fácil seguir tus partidas y no sé qué rollo. Eso ya lo iremos viendo porque de momento han implementado la función, pero no hay nadie metido aquí en jugadores certificados. O sea, verificados, perdón. Cuando metan a alguien, pues haremos otro video y veremos cómo funciona. Vamos a lo interesante. Sí, tiene buena pinta. La verdad es que el juego está creciendo. Vamos a lo interesante, que es el ajuste en las armas. Dice... El grosor de la flecha del arco del futuro X1 ha aumentado ligeramente, es decir, la flecha ahora más gorda, por lo tanto es más fácil impactar en el enemigo. La cadencia de disparo del VHS ha aumentado ligeramente. Vosotros sabéis que estuve por el directo el otro día de Spectro, probé la VHS y la verdad es que de una ráfaga de cintura para arriba destroza. Si ahora tiene más cadencia, tiene que ser brutal. De hecho, es un arma que voy a probar de cabeza. El retroceso del XM8 y del P357, el P357 es la pistola con mira, ¿vale? Se ha reducido ligeramente, pues ahora tiene menos retroceso. El XM8, ya sabéis que dispara muy rápido con la mira puesta. Si ahora tiene menos retroceso, puede estar incluso algo OP, ya lo veremos. Si la pistola con mira ya estaba rota y si ahora no tiene retroceso, será brutal. Luego dice... Se ha corregido el problema... Esto es lo que nos interesa a todos. Se ha corregido el problema del destructor que puede absorber las balas de los compañeros de equipo. Y transformarlo en escudo. Pero todavía existe la posibilidad de absorber las balas del enemigo para transformarlas en escudo. Por lo tanto, ya no se puede hacer entre nosotros. Lo dije en un vídeo y me tomasteis por loco. Dije, esto es un bug que entre amigos no tendría que pasar, pero con enemigos sí puedes absorber sus balas. Y me tomasteis por loco. Y aquí lo tenéis. ¡Hala! ¿Quién es el loco ahora? Vamos a seguir. Ajustes de trampas y artilugios. La distancia de impulso de propulsor se ha aumentado a 120 metros, ¿vale? Ahora con el propulsor nos desplazamos más. Eso está muy bien porque a todos nos parecía una distancia muy corta la que te daba el propulsor para 300 de material que costaba. El efecto de ralentización del lanzanitrógeno se ha reforzado. Por lo tanto, ahora la ralentización es mayor. Eso puede estar bien. También el número de materiales utilizados para la colmena, el lanzanitrógeno y la bomba de aire se ha reducido a 100. Y el número de materiales utilizados para el propulsor de refresco se ha reducido a 150 a la mitad. O sea que ahora se usará mucho más el cohete ya que no te cuesta 300, que a mí me parecía caro, y te desplaza más. O sea, por 150 y desplazarte 120 metros, chapó. Incorporación de una nueva función que es vista previa de apariencias. Ahora los exploradores pueden oprimir el icono de la interfaz de tareas y actividades para ver a su personaje con apariencias nuevas y con las armas nuevas equipadas con antelación. Bueno, ¿yo qué queréis que os diga? Eso no lo he encontrado por ningún lado. ¿Tú ves eso en algún lado? Tareas y actividades. Yo es que no lo veo. ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Dónde está la apariencia previa? No la veo, tío. No la veo. Yo sé que aquí sí se podía hacer esto y darle para probártelo y demás, pero... Es que sinceramente no tengo ni idea de dónde está lo de apariencia previa. No lo sé, tío. Lo estoy buscando. Ya, ya, pero... No lo sé. Según esto... Perdón. Aquí. Según esto nos dice... El icono de la interfaz de tareas. Interfaz de tareas y actividades. Para ver a su personaje con apariencias. Tareas y actividades, ¿no será esto de misiones diarias? Creo que lo he encontrado. ¿Dónde? No sé si será esto, ¿no? Beta traje. A suministro y beta traje. Sí. Y ahora no ves a la... Bueno, abajo de los pies a la derecha. Ah, no. ¿Dónde está la otra? Esto es para cambiar el personaje. De femenino, masculino y todo eso. Que es posible que sea eso, ¿eh? Es posible que sea eso. La vista previa de personaje. Claro, no me suena que estuviera antes. Pues no lo sé, chavales. No sé si será eso o será alguna otra función que yo no encuentro. Pero vamos a seguir viendo esto, que ya nos queda poquito. La vista previa, bla, bla, bla. Y ajustes de la IU de la mochila en la batalla, ¿vale? La interfaz de la mochila se dirá en dos pestañas, apariencias y objetos. Los exploradores ya pueden cambiar de ropa cuando quieran, ¿vale? Ya sabéis que antes salían las cajitas estas moradas. Bueno, pues ahora se ve que te puedes quitar tu skin y de tal. Lo hacen más fácil. Ya no se muestra el número de balas que hay en un cargador en la mochila. Sino toda la cantidad de munición disponible. Sabéis que antes a lo mejor tú tenías una SCARC. Te ponía 30 balas más 22. Y luego tenías una XM8. Y te ponía 15 balas más 12, ¿vale? Depende de lo que llevabas en el cargador. Y lo que no llevaras cargado. Ahora es todo un conjunto. Ahora te las suma todas y te pone todas las balas que tienes del mismo tipo. Vale, dice. Cuando se produce una explosión en cadena en un edificio que ha perdido su apoyo. El intervalo de las explosiones se ha reducido de 0,5 a 0,3. Esto significa que en vez de un edificio pongamos una construcción de un jugador, ¿vale? Hace una rampa y le rompéis la parte de abajo. Tardaba 0,5 segundos en romperse cada una de las piezas hasta llegar a la última, perdón. Pues ahora en vez de 0,5 se romperá en 0,3. O sea, los edificios se caen más rápido y las construcciones se caen más rápido, ¿vale? Eh, los diversos ajustes del explorador, papá, papá. Esto con el de dispositivo, bla, esto para teléfono. Ahora se tarda al menos 30 segundos en ingresar al juego después de la escena de listo. Eso no sé qué quiere decir. Después de la escena de listo. La escena de listo no es la de... La que salen todos en el podio. Es que eso no sé si son cosas del juego, ¿no? Esto interesante, se han añadido animaciones al paracaídas, ¿vale? Ahora el paracaídas, pues, ya lo veremos en el siguiente vídeo porque aún no lo he visto. Puede estar más guay. Esto muy interesante también para que les resulte más sencillo a los exploradores encontrar una entrega aérea. Hemos ampliado la duración de las marcas en el mapa y la columna de luz de la entrega aérea. Es decir, la duración, o sea, las marquitas amarillas que salían del drop durarán más tiempo en el mapa y la luz que salía hacia arriba desde el drop será más grande y más visible, ¿ok? Cuando la caja mágica está cargada de suero, el efecto sonoro se puede reproducir de forma normal. No sé si tenía un efecto sonoro o no. Ahora nos avisará. Ahora lo veremos en partida también. Esto para las salas personalizadas. He incorporado una función cerrar sala. Y pueden elegir el botón... Y esto es para móviles también. Y por el momento, esto es todo lo que tenemos. Veremos qué tal va esto de certificado. Esto de ver partidas puede estar muy bien también. Así que esto es todo lo que trae la nueva actualización. La verdad es que están dando un paso muy grande. Y probaremos las nuevas armas en el siguiente vídeo, si es posible. Y nada, gente. Espero que os haya molado. Si es así, dejad un pedazo de like. No olvidéis suscribiros y compartir el vídeo. Activad la campanita para que os llegue la notificación. Que si no, YouTube no notifica nada. Muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Y nos vemos el próximo. Un saludo y adiós. Adiós. Adiós.